Fue una convocatoria importante, estamos evaluando el Consejo de Extensión toda la propuesta. Se presentaron 68 trabajos, proyectos, de los cuales 21 corresponden a ciencia humana, 21 a agronomía veterinaria, 12 a ciencias exactas, 11 a ingeniería y 3 a ciencias económicas. Creo que ha sido un número más que suficiente, nosotros pensamos que alrededor de 20 proyectos serán los que en realidad se financiarán, pero bueno, estamos muy satisfechos por la convocatoria. Y bueno, estamos trabajando en la evaluación y esperamos que alrededor de 15 días tengamos los resultados para ya poder hacer las resoluciones y empezar a trabajar en los proyectos. Y justamente la importancia de que todas las facultades han presentado iniciativas. Sí, todas las facultades han presentado, evidentemente esta gimnasia de presentarse a estos proyectos se está reactivando y vemos que ha habido una universidad concreta porque se plasma en la cantidad de proyectos. Así que esperamos el año que viene tener una mayor posibilidad de financiamiento para abarcar un número mayor de proyectos. Nos decía que en 15 días estarán los resultados y cuándo podrían estar empezando a ejecutarse. Y mira, la idea es que en septiembre ya los proyectos se puedan empezar a ejecutar. Hay que recordar que la idea de la ejecución es este año, este fin de año y continuar hasta julio del año que viene. Cosa de ya empezar en julio del año que viene la nueva convocatoria para el año 2018.